Hola hola amigas buenas noches como están amigas y amigos como están espero que estén muy bien que estén pasando un bonito día una bonita noche ahorita son las 8 de la noche puse a calentar aceite ya no tarda en llegar mi esposo porque a Dani se le antojaron unas papas fritas pero como mi esposo es el que se pone a freir luego papas le dijo papi dice a ti te quedan bien buenas las papas fritas entonces mi esposo ya fue a consentirla fue a traer la bolsa en una tienda que se llama alicer que está cerca de donde nosotros vivimos entonces me dijo tuve prendiendo el aceite en lo que yo llego pues miren ya le puse bastantito les digo ya no tarda en llegar en lo que se va calentando aquí el aceite porque pues también no puede estarse quemando entonces yo creo que así se lo voy a dejar le voy a bajar poquito por si tarda llega a tardar ahí está ya trajo miren la bolsa de papas nada más que se fue a bajar unas sillas me dijo que si yo las ponía eso es trampa porque se supone que sólo iba a hacer él pero bueno aquí ya andamos abriendo la bolsa son estas papas que están delgaditas miren eso se nos hacen bien buenas porque hay unas que son un poquito más gruesas pero siento que tardan más en freírse entonces éstas no vamos a ver qué tan caliente hoy ya está ya está lo único que no me gusta freír porque brinca por todos lados no me gusta vamos a ver si encuentro unas pinzas pero se me hace que no las pinzas largas no sé en dónde están supone que aquí tienen que estar pero no las encuentro bueno voy a poner unas poquitas y le corren de chicas y no una me da miedo muy que brincadero y luego como arde eso de del aceite este caliente como arde yo creo que con esas poquitas para que se alcancen a freír bien hay hasta tengo todo el teléfono acá chueco de que ando con la mano este de que ando con la mano cuidándome la de no de no quemarme porque miren aún así no si se alcanzan a ver una que otra gotita si me si me brincaron miren ahí se alcanza a ver una que otra gotita si me brinco y arde arde entonces yo por eso le dejo esa tarea a mi esposo porque a él le gusta freírlas y que así que mejor que las frías y ahorita ando haciendo otra cosa amigas este ratito comimos y no lave los trastes vean mi realidad ahorita los voy a hacer a lavar pero ahorita ando haciendo otra cosa que ahorita les voy a enseñar pero déjenme le lavo que está por eso me gusta lavar los trastes en cuanto termino de cocinar o al mismo tiempo que ya deje la comida ahí porque lo ocupó algo yo tengo yo creo que lo muy necesario no tengo muchas cosas de lo mismo entonces por ejemplo ahorita miren que yo ocupo esta palita no la tengo a la mano y así de este estilo solamente tengo esta tengo otras dos que se le parecen pero me acomodo mucho con esta entonces por eso me gusta siempre tener los trastes limpios este para no andar batallando ahora hay que hay que como se dice hay que secarla porque si no no quiero ver cómo vamos a quedar todas quemadas ay no ahí está miren ya con este ya no rayamos el sartén ahí todavía les falta y los voy a dejar tantito voy a ir por una servitualla y pues ver en dónde las va a poner ahorita mi esposo aquí está ya miren vean la estufa como quedó pues sí si quieres ya viene a mi rescate ya casi viene a mi rescate aquí le vamos a dejar la sal a la mano para que les ponga en cuanto estén porque ya después siento que no se les pega tiene que estar bien calientita las papas para que se les pegue el aceite en cuanto salga bueno aquí en lo que está les voy a enseñar lo que yo ando haciendo lo que ando haciendo ahorita es estar planchando estos manteles y cubre manteles mañana tenemos bueno no mañana el día sábado hay un evento amigas al parecer es una quinceañera entonces nos pidieron mantel redondo y cubre mantel con este tono tan bonito miren rosa palo la verdad se ve super bonito este... y ahorita pues los ando planchando solamente que mañana los vamos a llevar temprano porque les van a abrir antes el salón y pues para que ellos los puedan acomodar y todo Si tengo oportunidad les voy a grabar porque como se va a abrir temprano el salón, pues me puedo dar una escapadita para ir y grabar y ya regresarme a abrir la tiendita. Y pues aquí están, miren, es para 20 mesas que vendrían siendo para 200 personas. Gracias a Dios, amigas, pues hay trabajo, echarles muchas ganas y pues seguir adelante aquí con lo de las rentas de mesas y sillas. Entonces ahorita es lo que estoy haciendo, les estoy dando su último toque, miren, por ejemplo, aquí ya se me arrugó este cubremantel, le voy a dar otra tocadita a lo que es el mantel pues para llevarlos bien planchaditos y los manteles pues ya van bien limpios. Estos no, estos son rectangulares, van a ser mesas redondas y cubremantel rosa, la verdad me encanta este color, miren que bonito. Si alguien es de La Paz y quiere rentarnos mesas y sillas, este, pues ya saben que con nosotros me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, por aquí se los voy a dejar. Y pues yo voy a darles el servicio, amigas, mi esposo y yo. Entonces, pues bueno, ahorita es lo que ando haciendo, aquí ya tengo la plancha, miren, para arreglarlos y dejarlos al 100 para mañana temprano llevarlos. Bueno, ya mi esposo por ahí anda friendo lo que son las papas. Eh, todo un experto, eh. Ahí ya te puse la cervito allá. ¿Están buenas? A ver, Dani la guía las está esperando. No, con poquita. Mmm, que delicia. Estoy hasta sudando aquí. Ya con el calorcito de las papas. Hoy todo el día tuve frío, todo el día. Lavé, no quería lavar porque desde la mañana tuve mucho frío. Ahora sí parecí de esas que dicen, pareces viejita cuando ya te da frío todo. Pero no, amigas, desde que amaneció, como las niñas prendieron el aire acondicionado toda la noche, yo cuando desperté, yo me duermo toda la noche. Es muy rara vez cuando me despierto entre, así en la noche, ¿no? Entonces cuando amaneció me tocaba a mí darle la pastilla a Dani a las 6, yo me estaba muriendo de frío. Pero ya de 6, 6 y media vuelvo a poner la alarma otro ratito para pararme a hacer el desayuno y mandar a las niñas a la escuela. Ya no se me quitó el frío. Dieron las 12, la 1. Y yo seguía con un frío. Le dije a mi esposo, ay, no quiero lavar. Pero quería lavar las cobijas. Entonces dije, no, no va a poder conmigo. Me fui a lavar las cobijas, ya las doblamos, ya están secas, ya todo. Y yo con frío. Siempre me ando mojando los pies y ahora ni los pies me mojé a lavar. Entonces ahorita ya casi termino. Ya nada más voy a dejar esto listo y pues ya mañana si puedo les grabo. Nos vemos mañana si Dios quiere allá en el local. ¡Suscríbete! 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 Buenos días. Ya vamos a hacer nuestra entrega. Miren, allá van los manteles redondos y acá los cubremanteles. Estos no, estos los llevo solamente para mostrarle los colores que me pidió para una futura fiesta. Ya llegamos al evento. Es un salón que se llama Suter. Creo que así se llama. Creo que son para los que son de sindicato o algo así del gobierno. Y pues aquí ya está. Yo digo que sí está aquí porque está una camioneta como que va a decorar de eventos, algo así alcancé a leer. Y pues ya nada más mi esposo fue a confirmar porque creo que la muchacha no está aquí. Entonces vamos a bajarnos y vamos a acomodar las mesas a ver qué tan bonitas se ven. Sí, miren, su term. Pásame algunos. Primero vamos a bajar los blancos. Acá viene mi esposo, miren, con los demás. Miren. Miren, así está el saldo. Ni tiene las mesas. Entonces nosotros vamos a poner los manteles. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Miren, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Solamente que estoy sacando las mesas porque se les dieron una limpiadita porque estaban sucias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... No, las dos son entradas. Ahorita van a ver cuánto nos llegó. Vean, ya está aquí el set navideño. Pues ya salimos. Ya salimos, ya salimos. Esta plaza está grande. Esta plaza está grande. Ahí está uno para que conecten los carros, miren, cuando son eléctricos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé qué tan largo vaya a ser este video. Si ya lo ven de aquí para adelante, amigas. Porque yo creo que aquí lo dejé. Si veo que está muy largo. Muchas gracias por haberme acompañado. Eh... Se los agradezco mucho. Y pues nos vemos en un próximo video. Que pasen bonito día. ¡Gracias!